Un saludo muy especial a la comunidad de municipio de Pradera. Ya habíamos mencionado días atrás que íbamos a hacer una campaña de marcación de motocicletas. Debido a que este ha sido un delito que se nos ha incrementado este año a comparación del año inmediatamente anterior, donde hemos tenido cuatro casos de más a la misma fecha del año anterior en el hurto de motocicletas. Entonces queremos blindarnos, hemos hecho unas actividades fuertes de choque, de control, pero de igual manera estamos reforzándonos con esta campaña aquí en el parque principal con el fin de marcar las motocicletas con el número de la placa en distintas partes de la misma, hacer un identicar. De esta manera nosotros podemos hacer estas motocicletas menos atractivas para los delincuentes ya que pierden enormemente valor comercial en otros sectores al estar marcada de esta manera ya que no pueden cambiarle la placa a estas motocicletas porque está grabada en toda la misma y no es fácil su comercialización, sino es de una manera honesta, honrada, de una manera acorde a la ley. Y no después de haber sido hurtada, llevarla a los desguasaderos o llevarla a otros sitios que la utilicen para otro tipo de actividades. Entonces es lo que queremos seguirnos blindando en cuanto a convivencia y seguridad ciudadana y evitar que este flagelo siga afectando a la comunidad del municipio de Pragera, ya que a la fecha llevamos 18 motos hurtadas en lo corrido del año, que es un número bastante amplio. Podríamos decir que hay un promedio de tres motos por mes y queremos reducir a cero este delito.